Muy buenas a todos chicos, yo soy Nando, dándoles la bienvenida a un nuevo video del canal. Este video es acerca de los mejores momentos en directo jugando Roblox por primera vez. Estuvimos jugando Banana Eats y estuvo muy interesante el juego. También un juego de destruir unas torres que la verdad a mi me encantó. Me lo estuvieron diciendo mucho por el chat, así que les dimos una probada. Ya saben, en los directos pueden agregarme como amigo en Roblox y podemos jugar unas partiditas. Así que espero que les guste el video y vamos para allá. Vamos. Quiero el supermercado, que nunca toque el supermercado. O la secundaria, cualquiera de estos dos, por lo menos me los entiendo más o menos. No, 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 no. Va a ganarle dos bananas, ¿verdad? No. Voy a escapar. Vamos. Banana come. ¡Come tú con la banana! Yo quería la banana. Escóndete Las salidas ¿Por qué me siguen? ¿No me siguen? Voy ahora a donde están las bananas La banana está aquí Les dije que no me siguieran Corre 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 Voy a esconder atrás De esto No está cerca Este no me lo puedo llevar Sí me lo puedo llevar Donde está la pieza de pasta Parece que aquí es Bien No sé que quiera Ok Si abro una pieza Por aquí Ah ya lo abrieron Parece que es muy bien Muy bien Vamos Así ya vamos Vamos a ver No sé si está para acá Excelente Por aquí no viene Por aquí no viene la banana Por aquí estamos A sal Tú Deja eso ahí Déjalo ahí Uy 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 Se comieron un compañero Amigos Lo sentimos Miren Aquí está El otro pedazo Pastelos Y ya no entendía el juego Ya le entendía el juego Esto también las misiones Bueno Bueno Este todavía no Aquí está otro Páralo todo Uy no Bananas Pero por dónde viene Por dónde viene Por allá Por acá Por aquí No está tan rojo Parece Aquí está Ahí está la banana Vamos aquí Agarra esto Bien Dejar esto aquí Nos queda uno Solo nos queda uno Vamos por el otro Top chat No Estoy echando en vivo Excelente Parece que ya no hay Prebanadas de pastel De verdad Debe estar por acá Uy esa es una trampa ¿No? Pues aquí está El otro rompecabezas ¿Por qué? Ay Me asustaste Vamos Es que te queda un corazón Nomás Vamos 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 Vámonos De aquí So Por aquí Deja la pedaza del pastel No, 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 no Dale No, no, no Vámonos Escóndete 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 Ay, ganamos, ganamos Se comieron a Allison Todos escapamos Bueno, ¿escapamos la mayoría? ¿En serio? Pues, ¿escapamos? Uy Casi cierro por equivocación la ventana Tiburón Uy, se ve genial la banana tiburón, ¿eh? ¿Quieres comprar? No ¿Han visto la banana? Dice Rondas jugadas Escapamos Tres, parece A ver, quiero ver las puntuaciones Supervivientes Llevo cuatro Pieles Llevo una No sé qué sea eso, la verdad Rondas jugadas Catorce Muy bien Corredores comidos Diecisiete ¿Qué? ¿Por qué no soy tan malo? Para estar en la mayoría de tops de estos De estos juegos Vamos Quiero ser la banana El supermercado Me gusta el supermercado El supermercado ¿Cómo no van a elegir ese? Escapar Escapar No, 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 no Nada de eso Evivir cuatro dos Plátanos No Escapar Escapar Ay, gracias Gracias Como tengo porcentajes bajísimos de la banana Les dije Prefiero el que sea una sola banana Caray, ¿dónde estoy? ¿Me he perdido? ¡He perdido! ¡Y no es! Banana is here Vamos Aquí está, mira Vamos Yo iba a seguir a Gael Porque según yo, él se va a jugar mejor que yo Por eso Lo iba a seguir Porque yo, en esto del Roblox Pues soy primerizo, la verdad ¿Qué sería? No tengo ni idea Ok, parece que... ¡Ay, mira! Aquí hay otra Un pedazo ¡Agarra el pedazo! Lo agarró, lo agarré, lo agarré Ok, vamos a buscar otro Y parece que no hay nada Aquí está, mira, otro Vamos Agarra el pedazo, ¿por qué no quiere agarrar el pedazo? Ahí está, él sí lo agarró Vamos Vamos ¿Por dónde estaba el plato de pastel? Vamos Quiero moneditas también Ah, mira, aquí está Ahí está, vamos Uy, ¿de dónde están los otros pedacitos? Ok, ahí dejó una banana No voy a caer en una frontera, ¿sí? No, la banana está por aquí, parece ¡Ahí está la banana! ¡Correga, él la otra vez por ahí! Y dije, por aquí está la banana No sé, ¿quién dejó una trampa donde no va a haber nadie? ¡Eh, me quitó mi moneda! ¡Cero! ¡Llévate el pedazo! ¡Llévate el último pedazo! Creo que era el último, ¿no? Gael, si no me estás siguiendo Nunca vamos a ganar Ah, mira, ponte a hacer ese ¡Ponte a hacer este! ¿Cómo hacerlo? A ver Vamos 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 Pues aún conservo todas mis vidas No, 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 regresa Está el banana ahí ¿Ya no está? Me parece que sí Vamos ¿Qué es esto? Pues no tengo idea Pues mira, Gael Como no está el bananón por aquí Y aquí está la salida Yo creo que ya estamos casi cerca de salir Entonces me escondo aquí atrás 3, 2, 1 Vámonos Sí Sobrevivimos otra vez Vamos Sobrevivimos otra vez Es decir O son muy malos O soy muy bueno Rondas jugadas 14 rondas jugadas Sobrevivientes No, hombre Estos tipos yo creo que se lo llevan Aquí, ¿eh? Para jugar casi Para jugar cientos de rondas Vamos a ser amigables Vamos a poner Hola Soy nuevo Un gusto Vamos a ser educados Como siempre Como Pues Sobrevivimos La mayoría ¿Se puede decir? Ah Los que no les sale la puertita Sobrevivieron por esconderse No por escapar Oh Excelente Pues sigo aprendiendo La verdad Sigo aprendiendo Porque no se me da muy bien todavía 4, 3 Ahí vamos a empezar otra Estas partidas son muy rápidas Estas partidas son muy veloces Salas traseras de plátano Mansión banana Vamos a elegir la mansión banana Escapar Quiero hacer la banana Y ahora tengo la falsa habilidad De que me toque la banana Entonces la banana Banana, banana, banana Banana, banana Banana, banana, banana Banana No puede ser Bananas se ha ido ¿Qué? ¿A lo mejor las bananas? ¿Es en serio Se fueron las bananas? Uno queriendo ser banana Y Bueno Bueno Pero ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Uno queriendo ser banana Y A ellos les toca banana Y se van Pues oye No pues Oye ¿Qué estamos hablando entonces? ¿Un 23%? ¿Por qué no me sube las Prodigas de ser más? Ahí No agarre nada Ah, ok ¿Cómo que fondos insuficientes? Si tenía 100 Robux Diego Hola Diego ¿Cómo estás? No me tocó la banana No me tocó la banana Qué asco Y luego no sé si son dos Escóndete Sobrevivir el reloj Ah, genial Ahorita tengo que sobrevivir ¿Verdad? Pero Creo que ya aprendía Cómo hacer las naciones Estas Pon el pastel ahí Bueno Agárralo tú Porque yo A mí no me quieren ¿No puede ser? Aquí están No Ay, caí yo Quédate abajo Quédate abajo Quédate abajo Bueno Parece que no peligro Ah, caray ¿Ya se lo comieron A uno tan rápido? ¿Cómo así? Bueno Yo ya llevo Dos rebanadas de pastel Vamos Me vio Qué asco Qué asco Qué miedo Me vio Qué asco Qué asco Qué asco No Tú te vas para la izquierda Y vas para la derecha Así que tú decide O vas por otros O te vienes por mí Decídete ¿Qué crees? Va por Va por refuerzos Va por refuerzos Va por refuerzos Huye Huye Huye, na No huye Vámonos Vamos de aquí Vámonos de aquí Está bien, en verdad Dime que se quedaron abajo Dime que se quedaron abajo Por favor Se quedaron abajo Muy bien Ah, caray Dime que se quedaron abajo Quiero seguir aprendiendo a jugar Ah, pero Los buses Estos van a ser muy estresantes Muy estresantes Muy estresantes Están los dos arriba Pero qué ratones Bájense Y quedamos tres ¿Entendiste mejor el juego? La verdad Sí Ya le estoy agarrando un poco mejor Pero Quiero hacer la de las Conseguir todos los pedazos del pastel Pero está ahí Pamela Hola Pamela ¿Cómo estás? Mucho gusto Yo soy Nando Te doy la bienvenida al canal Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué tenso Quedan dos minutos Quedan dos minutos Parece que se fueron Parece que ya se fueron No sé qué pasó ¿Habrán bajado? ¿No van a regresar a mi escondite? Porque parece que estaba bien ahí Parece que estaba muy bien ahí Pues vámonos ahora ¡Sí me mía! ¡No! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Anime Atakuo! pero ahora me da miedo regresar y dos minutos que un minuto que un minuto y lo hacemos que lo hacemos bien vamos a bailar vamos a bailar un rato porque mollis no tengo creo estaba ahí estaba escuché la puerta abrirse que era una banana en 41 segundos 40 y espero que si la vete tú quédate por allá mira tú pierdes el tiempo allá es decir mira tú pierdes el tiempo allá baja por favor baja no vengas para acá no más baja uy me dieron me dio un susto el cuadro ese de bananas no sé si por qué estoy muy tenso ya 10 segundos vamos a traer a las bananas ahora con nervios y todo pero sobrevivimos excelente ya subimos a nivel 6 que les parece uy 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 somos el equipo yellow vamos que empiezan a atacarnos a nosotros no creo que no sé si sube 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 ay dios dios la verdad ya estoy un poquito bueno muy 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 cansado no sé qué hizo pero me agrada ah ya sabía pero no alcance a cambiar qué asco va me estresan que no suban era de escalera Sí, era de esperanza Queremos ello A ver, vamos contra nosotros Para el 5 Vamos, empiezan a cubrir también Marranos Vamos Ay, cambié en el momento equivocado A ver Ah, pues por acá también se puede subir Yo lo voy atrayando por las escaleras El equipo rojo ha sido eliminado Muy bien Vamos a seguir eliminando al azul Vamos Bueno, por lo menos le puse como 5 bombas ahí No se puede subir Sí se puede subir No se puede subir Qué asco de gente ¿Por qué los azules no han muerto cuando yo no vendrán? Le di Vamos No le di Caray, ¿ya murieron todos los azules? ¿Y era hora de que se quiera eliminar? ¿Ese equipo está completo? ¿En serio? Le di Ni modo, ¿pa' qué te quedas ahí? Le di a otro Vamos Vamos Que buen tino tengo, eh Aquí en Roblox tengo buen tino Pero me vas a hacer ¿Me ves en Minecraft? Para nada Bueno Sobrevivimos Con todo lo que pudimos No Gracias por ver el video.